Chilpancingo, en otro día de violencia en Guerrero, cuatro personas fueron asesinadas, tres en Chilpancingo y una en Acapulco, informaron las autoridades estatales. Imagen ilustrativa Foto, cortesía personal de la Fiscalía General de Justicia acompañados por la policía estatal arribaron al lugar y descubrieron que en el interior de las bolsas había restos humanos de dos hombres desmembrados. Los restos fueron llevados el servicio médico forense, por la tarde, en el pasillo de un tianguis de comida del mercado central Baltasar R. Leyva Mancilla, varios individuos asesinaron a tiros a un comerciante. El cuerpo del vendedor de comida, identificado con el nombre de Carmelo, N., fue encontrado tirado en el pasillo. En tanto, en Acapulco, en ejido de la colonia Cuauhtémoc, fueron encontrados los restos de un hombre en el interior de dos bolsas. Esta nota incluye información de Agencia Reforma en esta nota, Guerrero Violencia 4 muertos.